Representa que tenemos que estar en directo ya, a ver lo miro Pim, 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 pim Aquí, donde quiera, vale pues sí, pues estamos en directo, muy buenas a todos, a ver vamos a explicar más o menos cómo hacer el evento, está a punto de saltar, está leería aquí Fuera de aquí Vamos a ponerle fuera de aquí Mira ya salta el evento, vale pues esto como podéis ver tenemos varias barras y es tan fácil como comprar pases aquí Vemos aquí, compramos pases, a ver dónde están Serían estos de aquí, el nostrorum, vale 10 pases, tal, 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 vamos a comprar unos cuantos de miles Pim, pip, 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 pip A ver cuántos fragmentos nos quedan, voy a comprar unos pocos eh Pues bueno vamos a comprar unos pocos más, pip, 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 pip Bueno de momento es suficiente Y esto es tan fácil como nos venimos, le damos a la entrada Y miramos con un pase, donde se compran los de lobos en el mismo sitio Con un pase podemos hacer normal y doloroso, por lo tanto tenemos que entrar siempre en donde sea con menos pases Y más dificultad, por lo tanto un pase podemos hacer normal y doloroso Entraríamos en doloroso Con dos pases ya es cruel, letal y cruel y letal Pues entonces iríamos en cruel y rellenaríamos la barra, ahí iríamos en letal Y rellenaríamos cruel y letal En infernal serían tres pases Pues con tres pases iríamos en infernal 2 y rellenaríamos infernal 1 e infernal 2 Y para infernal 3 e infernal 4 iríamos en infernal 4, así de fácil O sea iríamos en el segundo nivel siempre Ahora iríamos en doloroso Venga me meto ya, nervio Voy Y hay que rellenar normal y doloroso y entonces doloroso ¿Por qué? Pues si empezamos en infernal 4 se te va a empezar a llenar la barra normal Luego la de doloroso y así, o sea hay que empezar de abajo para arriba En normal, ¿no? En doloroso Con doloroso ya llenas la barra normal Ok Y te cuesta un pase igual Venga voy abriendo que nos vamos Voy Donde está la tuerca ¿Donde? El mapa, donde está la tuerca todo el rato Empezamos con el momago Araña El tonto polla este, el azar Y nos queda uno La medusa Vale pues ya tenemos todos Recogemos al drog Y al bosque nos toca ahí arriba No sé quién es todavía, ahora lo veremos Y ahora miraremos la barra a ver cuánto hemos conseguido Aquí lo que nos vamos a hinchar a vender Nos vamos a hinchar a oro ¿Cuántos cubos te ha dado? Yo sí, cogerlo todo, claro ¿Cuántos cubos te ha dado? Cuatro Pero en doloroso te ha dado Claro O sea imagínate si te va a hinchar Vale pues heraldo Bueno please Mira He estado por ahí de Rianer también Venga ahora me tiene que dar el arma Perfecto Pues ya sabéis Los niveles hay que entrar Siempre un nivel superior Ahora me matará Pan, pan, pan Núcleo de materia Pues bueno Y guardamos las llaves Tan fácil como eso Y para eso he utilizado Veinte mil vídeos En los youtubers Para explicar esa mierda Que acabo de explicar En cuanto llevamos En cuatro minutos Vale aquí tenéis los cofres Que luego abriréis con las llaves Y ya está O sea tan fácil como eso Nada entramos con la entrada directa A ver cuánto nos ha dado Con un pase Vale pues con un pase Si os fijáis Hay que llenar esta barra Y cuando se llene esta barra Llenaremos la otra Ciento tres No ha dado Pues venga Entramos otra vez Si es que no tiene nada el evento Un tío que pegue Y el otro abriendo Uno Dos Tres Y cuatro Listo A recoger Aquí lo que os vais a cansar De vender Aquí vais a sacar oro Por un tubo Cubo De todo Esto que es Cuerpo de la muñeca Mira ya tenemos El cuerpo de la muñeca Sal Ole Eso si Vaya necesita Inventario por un tubo Uy Este me suena A mi el cuerpo este No se por que A ver Algún cabrón Le ha puesto mi cara Pero bueno Que vamos a hacer Sigris Nos toca Sigris O Sigris Lo que sea Si a mi me da igual Que toque lo que quiera Pues venga Sigris Nos metemos Vamos a seguir Igual que toque El único que puede ser jodido Es Morty En Infernal 4 Luego lo demás Bueno pues esto El evento No tiene más Para eso llevan ahí Los youtubers Un mes dando por culo Para esta mierda Que no tiene nada Para explicar Mira el protector Me ha dado El protector A ver si me la he dado Con dos amarillos Y soy capaz De quedármelo y todo Protector Mira con amarillo en vida Paso Y no lo quiero No Inventario lleno Si si Estoy vendiendo Por lo tanto Como veis Si queda lo único O sea La caquita Y no hay cofre Bueno ahí están Los cofres del evento Ah si esto es Hincharte a oro Esto no tiene otra cosa Hinchamos los objetos No hay nada Pues a tomar por culota Protector incluido Pues venga Pin, 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 pin Voy a poner perro Para vender Esto por aquí Pin, 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 pin Va a cargar ratón Tanto apretar Hombre A ver Listo Ya pues venga Vámonos Otra vez Esto es así de divertido Esto es lo que la gente Tanto esperaba Super diver Pues no me tengo Pegadías aquí Madre mía Si tú a la puntura Y ni te bajes Vamos El hemomago Da runas No Pues me lo van a preguntar La esta Da lo de La Q2 No Este da algo Pues nada Da lo de las mascotas Nada más Esta da lo del amuleto No O sea Esos cuatro No dan nada Nada más Que dan La parte De las mascotas Que nos falten Y bueno pues Eso sería el evento Si es que no tiene más Si es que Yo no entiendo Tanto Explicar Y tanta historia Y vamos a ver Con cuantos pases Con no se que Pues ya ves Es que son tonterías Que han explicado ahí Y que ahora aguantáis La leche Ahí Viviendo el cuento Como se dice Esta de la capa Si Todos los bosses Finales Después de matar Los cuatro Te pueden dar Su único Este os puede dar El arco Os puede dar La capa Os puede dar Todo Y ya ves De la derrota A los dos Que son para abrir Los cofres Pues Bueno pues Eso sería el evento Resumido En En Diez minutos No tiene nada más que hacer Pues venga Lo dejo por aquí Y ahora Sigo en Twitch Apago Y vuelvo a conectar Venga Un saludo